Esto es un reloj de arena. Contiene 40 gramos de arena coloreada que tarda exactamente 3 minutos en pasar a través de este agujero. Sencillo, ¿no? Bueno, pues ahora imagínate que esto es la economía global. En este compartimiento están las materias primas que extraemos para obtener un determinado producto o servicio, en este caso medir el tiempo, y aquí tenemos los residuos, lo que queda después de que este producto haya terminado su servicio. Nos hemos acostumbrado a considerar los residuos como mera basura de la que hay que deshacernos para ir a buscar nuevas materias primas y volver a empezar. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si convertimos los residuos en las nuevas materias primas? Este es el reto de la llamada economía circular. Pasar de una economía lineal, extraigo recursos, fabrico cosas, las utilizo y las tiro, a una economía circular, en la que los residuos se convierten en materias primas. No podemos seguir extrayendo recursos de forma infinita, porque vivimos en un planeta finito. La revolución de la economía circular es inevitable. Seguramente te suenen las famosas tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Ahora hay cuatro más. Y de que consigamos desplegarlas a gran escala, a tiempo, depende nuestro futuro. ¿De qué estamos hablando? Os lo explicamos en un minuto. Primero, rediseño. El ecodiseño aplicado a absolutamente todos los productos es clave para minimizar el impacto y hacerlos compatibles con la economía circular. Todos tenemos un móvil. Imagínate que en vez de estar diseñados para durar muy poco, tuviesen un diseño modular, en el cual cada uno de sus componentes pudiera ser extraído y actualizado, que fuesen fácilmente reparables, para que nos pudiesen durar años y años, y que una vez terminada su vida útil, todos y cada uno de sus componentes pudieran ser extraídos, separados y reutilizados. Esto no es ciencia ficción, esto ya existe. Reducir. En un mundo finito, menos es más. Apostar por la calidad frente a la cantidad. Aumentar la eficiencia y reducir el consumo innecesario. Ahora mismo, de media, nos ponemos una prenda de ropa cinco veces antes de tirarla a la basura. Somos 7.000 millones de personas. No hace falta ser matemático para saber que este ritmo no puede seguir. Tercero, reparar. El derecho a reparar se empieza a abrir camino en la legislación. Hay que luchar contra la obsolescencia programada y alargar la vida de los productos, apostando por reparar en lugar de tirar y volver a comprar. Recuperar. Darle una segunda vida a los productos y materiales. El auge del segundo a mano, o las leyes que obligan a las cadenas de ropa a donar las prendas que van a tirar para reutilizar sus materiales, son un ejemplo de ello. Hay que mantener la rueda de la economía circular en marcha. Quinto, reciclar. Mejorar el alcance del reciclaje para transformar los residuos en recursos. Compostar los residuos orgánicos a gran escala, como ya hace San Francisco, para convertirlos en materia prima para la agricultura, o reciclar los envases, lo que nos lleva al punto 1, el rediseño. Hay que sacar de la circulación los envases muy difíciles de reciclar, como el tetrabric, sustituirlos por envases cuyo reciclaje sea fácil o que incluso sean, y aquí vamos a la siguiente R, reutilizables. ¿Te imaginas que los envases de vidrio estuviesen estandarizados para los distintos tipos de productos, tuviesen un precio que te devolvieran al retornarlo y solo hiciera falta lavarlos, rellenarlos y volverlos a poner en circulación? ¡Qué cosa, eh! Bueno, pues esto era lo normal, hasta hace muy poco, hasta que a algunos les dio por esto del usar y tirar sin fin. Renovar, coger los productos antiguos y adaptarlos para que puedan seguir funcionando. Ahora hay que sustituir los coches de combustión por los coches eléctricos, y esto es un imperativo dado por la crisis climática. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cogemos los que tenemos, los tiramos y fabricamos unos nuevos? ¿O cogemos los que tenemos, los transformamos para convertirlos en eléctricos, como ya está haciendo Francia, y les damos una segunda vida, ahorrando infinidad de material y de energía? Si tú también crees que es hora de ponerle un poco de cabeza a esta locomotora en la que estamos subidos y empezar a hacer las cosas bien, comparte este vídeo y súmate a este movimiento. Es la hora de la economía circular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!